Hello, hello, my friend. Si quieres aprender que es el editor de censuras en Virtual DJ 8, quédate en este video. Vamos con la intro. Bueno, como primero vamos a decir que es el editor de censuras. Es un editor el cual nos permite nosotros editar los tracks para que ciertas partes del track no sean audibles o entendibles para el usuario final. ¿Esto con qué objetivo? Hay muchas canciones, muchos tracks, los cuales traen, digamos, que contenido para adultos o contenido para no todo público. Hay canciones en las cuales salen, digamos, literalmente groserías, hablan con groserías y de pronto en una discoteca, en una fiesta, no sería muy bueno tener este tipo de palabras o expresiones para todo el público, porque va a haber gente que de pronto se sienta ofendida. De pronto la canción tenga buen ritmo, tenga buena letra, pero esa partecita hay que censurarla para que no hablen mal de esta canción. También podemos hallarle otras utilidades y también tiene otras herramientas, las cuales vamos a explicar ya en el transcurso del video. Pero lo principal es la censura del track. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hay unas formas que trae Virtual DJ predeterminadas para esto. ¿Cómo entramos al editor de censura de track? Simplemente nos paramos sobre la canción y damos clic derecho y le decimos censura de track. Este es el editor de censura de track. Hay que hablar sobre qué es lo que hace Virtual DJ. Virtual DJ edita este archivo y crea una copia. Nunca se va a editar el archivo original. Listo. Entonces cuando guardemos los cambios vamos a guardar los cambios y vamos a crear un archivo nuevo el cual va a ser utilizado solamente por Virtual DJ. No puede ser utilizado por otro programa mezclado o un reproductor de música. Solamente Virtual DJ va a reconocer este tipo de archivos. Listo. Vamos a identificar la ventana. Es una ventana clásica donde tenemos la barra de títulos. Tenemos el botoncito de cerrar en esta esquina. Tenemos el título de la canción, el autor, el autor, tenemos la vista global de la canción y tenemos la canción en sí para poder editarla. Ya como hemos visto en otros videos podemos maximizar y minimizar nuestra vista. Listo. Entonces la vista completa y la vista de selección. Tenemos los botones de reproducir, tenemos el botón de reproducir temporalmente, el botón de censura, el botón de quitar y el botón elástico que es lo que nos permite es reproducir, digamos que con una especie de loop, reproducir una parte las veces que nosotros deseemos. Y por último, el botón de guardar. En el botón de censura lo que hace es colocar la canción en reversa como si estuviéramos tirando el plato o el disco hacia atrás para que cuando suene no se escuche normalmente si no se escuche como si botáramos el plato hacia atrás. Listo. O quitar, pues lo que hace es recortar esa parte. Y elástico, ya lo dije anteriormente, hace como una especie de bucle o loop. Tenemos esta canción. ¿Para qué también nos sirve? No solamente para censurar. Fíjese que a veces cuando estamos en una fiesta o tenemos alguna canción que de pronto trae un beat que es muy bueno, pero trae este tipo de caídas, este tipo de caídas, digamos que cuando tenemos a toda la gente rumbeando, bailando en un fudor es muy malo porque entonces de pronto en ese momento se va a bajar el ritmo en la fiesta. La gente como que va a decir, ahí voy a descansar, voy a aprovechar y la gente se nos va de la pista. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos acá, vamos a darle play y vamos a escuchar un poquito. Ok. Ok. Vamos a empezar a utilizar las herramientas. ¿Listo? No voy a dejar la canción por mucho tiempo, ya saben, por la cuestión de YouTube, de copyright y no quiero que editen este video. Entonces vamos a arrancar primero a decir que aquí, en esta parte, por ejemplo, hay una mala palabra. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Traigo la cabeza de reproducción, que es esta línea verde. La puedo agarrar y mover. Y le digo censurar. Me aparece una franja roja. ¿Qué es lo que voy a censurar? Vamos a decirle que de acá a acá. Y. Vamos a dejar este bombo. Vamos a ver qué tal queda. Si se dieron cuenta, quedó en reversa. Esa es la forma de censurar para que de pronto las palabras no sean entendibles. La gente no se sienta ofendida. La siguiente herramienta es la de quitar. Entonces, si vemos acá, podemos censurar de esa forma o podemos también quitar. También nos va a servir aquí para quitar toda esta parte que de pronto es muy larga y no queremos que aparezca. Vamos a decirle que. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Venezuela, Colombia, Chile, bueno, toda la parte hispana estamos, esta comunidad muy fuerte. Muchas gracias de verdad. Gracias, gracias. Hago esto con el único ánimo de poder entregar un poquito el conocimiento que tengo para que ustedes también lo puedan usar. No siendo más, me despido. Muchas gracias por su atención y recuerden que estoy mirando todos los comentarios. Bye, bye.